Muchas personas acuden a hacer ejercicio de diferentes edades, es por eso que debe haber controles de acceso mínimos en el estadio del Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca Potosina. Una de las usuarias, Brenda Hernández, expuso que se debe contar con un paramédico de la Turroja por las mañanas que cheque la glucosa y la presión arterial a los que acuden a ejercitarse, lo que serviría de prevención de muertes por infarto. Cada día van en aumento las personas que deciden hacer deporte y el clima no ayuda mucho porque es bastante extremo, de ahí la necesidad de que haya ese tipo de chequeos finalizó. Con información de Francisco Montoya, Imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.